Ya verán que los dos se van a sentir mucho mejor. Necesitan aprender bastante sobre su sexualidad. Anda, mujer. Tu marido te está esperando en recepción. No, no, no quiero irme, doctor. ¿Todo estará bien? Él vendrá contigo a terapia externa. Él está dispuesto. En poco tiempo verás el cambio en sus vidas. Yo ya no quiero sufrir. Ya no será así. No dejes de tomar tus antidepresivos. ¿Y si él me maltrata, qué hago? ¿Con tus límites? Ven ya, tienes que salir de aquí. ¿Y qué? ¿El doctor te dijo cómo poslo a hacerme en la cama o no? ¿Qué haces, Gustavo? Necesitamos aprender mucho de sexo, ¿no? Esas chuladas nos van a enseñar. Ay, no, no, por favor, por favor, Gustavo. No, no hagas eso, por favor. Quieres ser una prostituta muy experta en sexo, ¿no? Pues ahora aprendes y bien. Ay, papi. ¿Quieren un menage a tu, ah? Esa sí es clase, mi reina. ¿Cuánto por toda la noche? Dos mil y hasta las cuatro. Súbete, mi reina. ¿Ya? Vámonos. Vámonos. No te esperas, ¿eh? Fuera así, chula. Enseña el ministro a cómo se porta una hembra de verdad. Andale, no tardes porque pensamos en ti, ¿eh? Órale, vas. No te esperas. No te esperas. No te esperas. No, no. No, no. No, no.